De primera mano le hemos dado seguimiento a la denuncia pública realizada por Pepe Magaña en contra de dos productores por presunta estafa y ahora más testimonios se unen a este reclamo. ¡Ay, qué bueno! Luego de la denuncia hecha por Pepe Magaña señalando a Ricardo y Armando Tavera, productores y directores de la escuela de actuación GLAD Entertainment, de no haber pagado sus servicios profesionales como actor de la cinta, de Juniors y la fórmula imperial, otros testimonios se suman a la inconformidad de, al día de hoy, no haber recibido su paga a un año de concluida la filmación y hubo también quien se retiró del proyecto al percatarse de lo que consideró abusos. Yo me vi en la necesidad de retirarme del proyecto, tengo ya algunos años trabajando en este medio y si hay faltas de respeto o no se hacen las cosas como los platicamos o no se respetan los acuerdos, yo como artista y él como productor, entonces yo doy un paso para atrás. El problema fue justamente también porque no me quisieron dar anticipo a un contrato firmado, efectivamente. Fui a n cantidad de ensayos innecesarios, la verdad. Estuvimos ensayando una película como si fuera teatro, lo cual me parece, siempre y cuando sea para bien del proyecto yo hago lo que me pidan, pero cosas absurdas para beneficiarse de manera personal los productores, se me hace injusto porque en este caso abusaron de los niños, de los papás de los niños para sacarles dinero. La mala experiencia, grabamos bien, filmamos bien porque se hizo todo muy profesional, pero la bronca fue en la hora de pagar. Este, he hablado con Claudia Vega que también está en este problema y fíjate que el problema yo creo o la culpa es de nosotros, porque nosotros debimos de haber exigido un 50% antes y un 50% antes de empezar. Yo invertí en esto. Yo viviendo en Morelia, pues tuve que llegar a casa de Claudia Vega y me instalé. Estuvimos desde las 8 de la mañana y grabamos ya muy tarde, pero terminando nos dijo, ya les vamos a pagar. Entonces, a partir de ese día, pues yo poco tenía contacto con él porque a mí me decía que tenía yo que hablar con esta Ixel, que es de producción, que yo me pusiera de acuerdo con ella. Parece que a él no le importa que nosotros estemos hablando de esto, que dice que es publicidad para él y así la gente va a ver hasta más la película. Fíjate nada más el cinismo de este muchacho. Y así, siguiendo las indicaciones que el productor Ricardo Tavera dio a Sergio de Facio, contactamos a Ixel Tamayo Olvera, quien comparte. Hace un mes fue despedida sin justificación laboral al parente y como consecuencia de problemas personales con el productor Armando Tavera. Yo tengo ahí, tenía tres años ya trabajando en Glad Entertainment, en la película de Juniors y la Fórmula Imperial, estaba como coordinación general. Empecé como marketing y luego, bueno, fui como ascendiendo en esta parte. Y bueno, ya todo el teje y maneje de la empresa, de los patrocinios, porque bueno, ellos son unas personas muy manipuladoras, tienen esta parte del narcisismo muy cañón, le deben a muchísimas personas, le deben a muchísimos actores. Es verdad que les cobran a los chicos, si es verdad esto de los contratos. O sea, los chicos son los que ponen prácticamente todo. Todo. Desafortunadamente es una práctica muy común en el medio artístico. Te voy a hacer famoso, te voy a hacer famosa, entonces tú le dices, papá, mamá, están comprando 50 boletos de mil pesos cada uno. ¿Qué? Mil 50 pesos. Si eso cuesta. Y finalmente, ¿cuántos van financiando con el dinero de los papás y los están estafando? Esos señores, con todo el respeto, yo tengo muchos años trabajando en esto, nunca los había ni siquiera escuchado tú. Yo conozco a uno y no logro recordar de dónde, pero no era alguien que yo personalmente, y te lo tengo que decir, te recordara por un apuesto o algo que generara prestigio. La verdad es que así en este medio nos encontramos a tanta gente vendiendo muy, pero muy caro los sueños. Y qué importante también que se den a conocer este tipo de testimonios para que la gente ponga más atención. Y también en el caso de Itzel, que es el último testimonio que estábamos escuchando, que narra cómo fue ascendiendo también y cómo al final sí hubo todo este problema con los dineros, pues también hacer un acto de honestidad. Y cuando tú estás en un trabajo en donde identificas desde el inicio que a niños se les cobra y se les roba por pagar sus sueños, creo que moralmente, todos tenemos necesidades, pero creo que también ahí tiene que ver la moralidad de decir yo no puedo pertenecer a este tipo de lugares y me voy, ¿no? Claro, porque el problema no fue el tipo de negocio fraudulento o presuntamente fraudulento, sino el que no le pagaron.